...del uso de los yuanes, la moneda de China. Como siempre, Miguel Ponce, un gusto hablar con usted y tenerlo en el interactivo. ¿Cómo estamos? Pero una alegría poder comunicarnos. Había un problemita, parece, de conexión, pero lo hemos podido solucionar desde el auto. Bueno, el tema de los yuanes, obviamente, es, a ver, uno a priori podría decir, es un conejo más que sale de la galera de masa. Y bueno, es una manera de mirarlo, ¿no es cierto? La otra es, es una tendencia que está avanzando en la región. También esto es así, porque una semana antes, Lula, directamente en la reunión de los BRICS, planteó que su intercambio con China lo van a hacer utilizando yuanes. Entonces, bueno, uno podría decir también, es una tecnología que se empieza a aplicar en la región para tratar de que el pago de los intercambios comerciales entre los países se libere, de alguna manera, de la obligación de la utilización de dólares, que es obviamente la moneda más utilizada en el comercio exterior. Esto está claro. Pero paradójicamente, podemos agregar un tercer tip. Nosotros tenemos ya en Argentina lo que se denomina, desde hace bastante tiempo, el SML, o sea, el sistema de pago en moneda local. Nosotros venimos pagándole, en alguna medida pequeña, porque todavía no ha tenido una gran generalización, y porque además los exportadores argentinos prefieren recibir dólares y no reales. Nosotros tenemos este acuerdo ya en marcha desde hace muchos años, tanto con Brasil, para poder utilizar reales y pesos argentinos en el intercambio comercial entre nosotros, como con Uruguay. Con Uruguay, pesos uruguayos y pesos argentinos también se puede utilizar para el intercambio comercial. Por lo tanto, lo de los yuanes es importante. ¿Cuánto? ¿Qué significaba? El hecho de que tuviéramos un, desde hace muchos años, vigente potencialmente un acuerdo estratégico para utilizar el swap con ellos, para liberar el swap tiene que haber intervención del Banco Central Chino y del Banco Central Argentino. Obviamente ha ocurrido en este momento de emergencia para intentar quitarle presión a la utilización de dólares. Pensemos que China es el país del cual más importamos nosotros. Y tenemos, el año pasado tuvimos una importación de China de unos 18 mil millones de dólares, deficitaria en la mitad, o sea, tenemos un rojo con China en el intercambio comercial de unos 9 mil millones de dólares. ¿De cuánto es este tramo? Sí, decime. Miguel, ¿en qué nos puede beneficiar? Porque leí por ahí que, a diferencia de Estados Unidos, cuando nos presta plata, Estados Unidos sí o sí nos pide cosas al respecto. China no nos está pidiendo cosas, pero las cosas que nos va a pedir después tienen que ver con nuestros lugares nativos, con el litio, digo, con nuestros recursos naturales, viene por ahí. ¿Y en qué nos beneficia, para que todos lo entendamos bien plano, tener este dinero? ¿Es como tener reservas? ¿Es volver a ser un poco creíble a los ojos del mundo? Te diría, las dos cuestiones tienen sus bemoles. Primero, te diría que esto, más que una decisión de préstamo, más que una decisión comercial, es una decisión de los chinos de permitir que utilicemos el swap para pagar las importaciones de China desde una discusión que jerarquiza lo geopolítico. O sea, China está buscando tener una incidencia en la región de manera creciente, ¿con el qué objetivo? Con el objetivo de participar de muchísimos de los grandes emprendimientos de la región, particularmente el 5G. Ya tiene instalado en Brasil la única planta fuera de China de Huawei y ya tiene conectado el cable que viene desde China que llega ya hasta Chile. Por lo tanto, pretender que Argentina, que está resolviendo qué tecnología utilizar en el 5G, utilice la China, bueno, este es un avance geopolítico de envergadura. Pero claro, se encuentra Argentina en estos momentos pidiéndole el apoyo político al país que más está compitiendo con China por la hegemonía mundial que son los Estados Unidos. Y Argentina está tratando de conseguir ahora, frescos, 12.600 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional en dos entregas, una a junio y otra a septiembre. Y para eso necesita que los Estados Unidos, el principal accionista del Fondo Monetario Internacional, interceda para que esto pueda ser concedido. Por eso es que es una discusión, es un debate tan importante, porque de alguna manera si Estados Unidos se presta a esta intervención, lo va a hacer a condición de que Argentina se transforme en socio estratégico en la región, hecho que esperaba que lo cumpliera Lula, pero Lula ha tomado estas distancias, insisto, a partir del BRICS, ha planteado que todo el intercambio de todos esos países se pueda hacer liberándose de tener que utilizar dólares. Y esto, obviamente, en Estados Unidos no cae muy bien. Los niveles de intercambio comercial entre Brasil y China, entre India y China, son muchísimo más grandes que el monto que estamos hablando de utilización del swap chino en yuanes por parte de Argentina, que estamos hablando de chirolas más de mil dólares, de mil millones. Mil millones no mueven el amperímetro de ninguna manera. Obviamente, si se utilizan estos mil millones y el otro mes se utilizan otros mil y otros, y así, bueno, puede llegar a ser una cifra que pueda preocupar en el intercambio comercial. Pero no es, no mueve el amperímetro en lo grueso. La única ventaja que tiene es que en un momento donde faltan tantos dólares, quitar presión y poder usar esos dólares para utilizarlos en los intercambios comerciales de Argentina con otros países, fundamentalmente con Unión Europea, con Estados Unidos y con el resto de los países, esto es importante. ¿Por qué? Porque la mayor salida de dólares por importaciones en estos momentos iba a China. Entonces, si ahora en lugar de ir dólares van yuanes, algún grado de descomprensión hay. Obviamente, todo este problema no lo tendríamos si tuviéramos dólares suficientes y un saldo positivo de la balanza comercial. Tenemos pelusa en la billetera prácticamente. Ingeniero, última pregunta que le hacemos agradeciéndole la molestia de ir al auto para mejorar la conexión. La verdad, es un genio usted. ¿Qué pasará con el próximo gobierno? ¿Se va a tener que atener a esta decisión que se está tomando o habrá posibilidad de decir no, 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 lo que pasó antes es antes. Arreglemos las cosas de nuevo. ¿Cómo va a tener que comportarse el próximo gobierno sea del color que sea? Sin discusión. Todo lo que hoy está vigente es una emergencia que ojalá, que ojalá la sabiduría de la dirigencia argentina que vaya a asumir a partir del 10 de diciembre tenga la suficiente envergadura para darse cuenta que estamos viviendo en un mundo muy particular donde todo está en discusión, donde hay que ser muy pragmático, muy realista y tratar de encontrar la mejor defensa de nuestros intereses nacionales a partir precisamente de desideologizar nuestros vínculos diplomáticos para no afectar nuestros vínculos económicos y comerciales, ¿no es cierto? Entonces, todo esto va a estar en discusión y obviamente será un barajar y dar de nuevo donde no hay que llegar con el síndrome Juan de Garay o Pedro de Mendoza de decir la historia empieza cuando yo llego y nada de lo anterior servía, sino que a lo mejor algunos elementos que están vigentes hoy tengan que ser mantenidos aunque sea un tiempo y se vaya perfeccionando mecanismos que hagan una mejor inserción al mundo que nos permita por supuesto como siempre mejorar el perfil de nuestras exportaciones para cada vez agregarle más valor es decir mejor trabajo argentino exportado al mundo mejor explicado imposible Miguel Ponce director del centro de estudios para el comercio exterior siglo XXI uno de los economistas más lúcidos que tenemos en la Argentina le agradecemos mucho Miguel un gusto hablar con usted como siempre y con Ale mi alegría y con vos también Virgi por estar nuevamente con ustedes siempre a disposición chau un abrazo gigante adiós hasta las 14 el interactivo y la pregunta es si vamos a tener que empezar a hablar